La jornada abierta que vamos a desarrollar hoy va a tener una duración de dos horas y vamos a intentar dar una serie de claves con las cuales las empresas locales de Benissa pueden sacar un mejor provecho a lo que son todas las redes sociales. Nos centraremos básicamente en Facebook, que creo que es la más importante, y trataremos también otras redes sociales como Google+, Pinterest o Instagram. Que también tienen su propia importancia dentro de la estrategia en redes sociales. En primer lugar hay que marcarse claro para qué nos va a ayudar la presencia en redes sociales. Entonces, en función de nuestros objetivos, puede ayudarnos a tener una mejor visibilidad, puede ayudarnos a entrar en contacto con los clientes, puede ayudarnos a dar un mejor servicio, una mejor atención a nuestros clientes, o puede ayudarnos a atraer potenciales clientes nuevos, que es lo que creo también lo que más interesaría. Gracias por ver el video.